¡Woo! ¡Woo! ¡Boo! 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 Como diría Blow, en el desayuno me la va a desayunar Entonces tengo rap, hermano Tengo un ataque 47 pa' matar Para disparar, para accionar, para matar Y a meter la verga tan profunda que te va a agarrar alto cáncer en el palagar Porque me pongo dulce de leche Entonces se puede agarrar No le agarraba nada Una mezcla palagosa con el palagar No se si entender Entonces yo te iba a matar hermano Tacoma el pelito, que te la cree Hermano, entonces Cuando viene vengo a un curso de poesía No es ahora una clase pa' aprender peluquería Que viene con el pelito así, mirá mucho más que puto Con la vestimenta ayer va a crecer siempre que... Fijate amigo, la cima viene Ni mal, que hablá de mis pelos Pajero, vos agarrá una maquinita Decí, listo, ya andá Me parezco Zidane Andá El de rodillas, que no la entendés Mi amigo, solamente te metiste en un descuerto Donde vos no conseguís fluidez Quieres captarla contra mí No puede hacerlo Ahora él dice que... Para dar Obviamente no tiene cosas para dar Este rapero se hace bueno Pero soy como el dinosaurio Aladar Y vos solamente con la mirisera rara Tiene más tinta que un calamar Igual Ya te fuiste Viste que no fudiste Mi freestyle hiciste Lo que quisiste No pudiste Con flow Que te mato No hables de blow Que vos vas a la confes cuando van Vito Y vos solamente Hablas de blow Porque es otro fancito Adele Oh shit, bro Tengo un flow Tengo un flow Tomá Pido una De una De una No te convenga Rimas muy buenas Mi amigo que suena La hora mismo Camina renga Ey Vos te haces llamar Bizarro, bizarro Hablá cuando tengas Igual te vas No podés rapear Intentar llegar a un lugar Papá Intendés que practicar Para bizarrear Algo bueno No hablar del choto Y eso mi amigo Es no como bueno Igual si a freno No puedo frenar Porque siempre voy volando Intentando llegar al rap Vos solamente intentás Pero conmigo no disparás Porque ya Tirar las balas No sos capaz Quédes ganillar No podés campar Porque solamente vine a matar A gente con skin Obviamente voy mostrando El misil Lo estoy consignando Skinny Desayunando por hoja Esto es lo que hacen Estos bajeros Invesiligit Igual ahora sos un invesil Casi, casi Contra la bici Y le pega como Iguain Ya o entonces puede ser Acá siempre lo mejor O no gatillo Porque mi índice No me lo indicó Yo tengo todos sus conscientes Entonces con actitud Soy mucho más que consciente Porque tengo rap Y siempre los honores Vos sos Zidane Con la diferencia que Me cabezé a los dominores inferiores Y no el pecho Entonces puede ser Te ganó En este camino estrecho O sea Dime acá de todo ese blow Porque vos sos Que fanías de esas fotos Y querías hacer un show Entonces tengo rap Siempre acapara Lo galea todo internet La vida Y no quiera la cara O sea Son muchas acciones Tengo rap hermano Siempre las improvisaciones Porque te voy a ganar Con mi misma instantánea Mis sabias Y no decimos las palabras Si no mi acciones Son mis salvas O sea Se perfecciona Por todo Malísimo como siempre Curado en 3 2 1 Si Vale Si 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 Sí Si 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 ¡Felica!